en un estacionamiento del municipio de San Pedro. ¿Qué fue lo que pasó, Agustín? Adelante, buenas tardes. Luis Carlos Ortiz, muy buenas tardes. Saludos para la licenciada y la gente que nos está sintonizando. Como tú bien lo comentas, esta mañana se registró fuerte movilización por parte de Bomberos Nuevo León y también de Protección Civil del Estado en el municipio de San Pedro Garza García. Y es que tres vehículos quedaron completamente destruidos y un restante u otro automóvil quedó con daños parciales al suscitarse un incendio en el área de estacionamiento de un edificio de departamentos ubicado muy cerca de la avenida Lázaro Cárdenas. Aunque en el lugar no hubo personas lesionadas, sí fue necesaria la evacuación y desalojo de por lo menos 53 residentes de dicho inmueble de los aproximadamente 250 que allí habitan. Y esto a manera de prevención porque el humo comenzó a inundar las habitaciones, el área de escaleras, elevadores y algunas otras áreas de esta edificación. Se trata de la Torre Atria, ubicada en la calle San Alberto, allí en la colonia residencial Santa Bárbara, muy cerca de la avenida Lázaro Cárdenas y también del túnel de la Loma Larga. Aparentemente una situación de cortocircuito, un sobrecalentamiento de algún aparato que quedó conectado en alguno de los vehículos fue el origen de este siniestro que movilizó a las corporaciones de auxilio hasta ese sitio, mientras policías municipales resguardaron el área. Aunque en un principio se llegaba a suponer algún acto vandálico, algún hecho delictivo, bueno, las primeras hipótesis hacen suponer que se habría tratado de este problema que ya hemos mencionado. Todo fue muy temprano, los bomberos en cuestión de minutos sofocaron el incendio utilizando el equipo y red interna precisamente antisiniestros con la que cuenta esta torre, Torre Atria, ubicada también, bueno, pues cerca relativamente de la zona de Valle Oriente, en la zona de Loma Larga, pero correspondiente, obvio, al municipio de San Pedro Garza García. Gracias por este reporte, Agustín Martínez.